Son los ojos grises más azules que haya yo mirado Los cariños nuevos más eternos que haya recibido Me quedaré sentada en el origen de tu realidad Que me ha invitado a amar, me quedaré mirando el horizonte Que se vuelve nube cuando tú no estás Quisiera, quisiera habitar en tu corazón Quisiera, quisiera amarte sin condición Quisiera, quisiera ojos azules, mirada que vuela Quisiera, quisiera desnudarte por dentro y por fuera Allá estaré cruzando el mundo entero, acompañando pasos que tú quieras dar Allá estaré dispuesta a dar mi vida para que tú mueras de felicidad Me quedaré sentada en el origen de tu realidad Que me ha invitado a amar Me quedaré mirando el horizonte que se vuelve nube cuando tú no estás Quisiera, quisiera Quisiera, quisiera habitar en tu corazón Quisiera, quisiera amarte sin condición Quisiera, quisiera ojos azules, mirada que vuela Quisiera, quisiera, quisiera desnudarte por dentro y por fuera Son tus labios, tus olores, son los besos que propones Quisiera, quisiera habitar en tu corazón Quisiera, quisiera, quisiera amarte sin condición Quisiera, quisiera, quisiera ojos azules, mirada que vuela Quisiera, quisiera desnudarte por dentro y por fuera Son tus labios, tus olores, son los besos que propones Son tus labios, tus olores, son los besos que propones